Aquí estamos en la lavadora. ¿Cómo se llama la lavadora, hermano? Crismar, Crismar. Crismar. Aquí estamos con Cristian. ¿Cómo se llama? ¿Cristian qué? Cristian Sereño. Cristian Sereño, una persona que lava carros, que no tiene sus brazos. Hoy día vimos un reportaje del hombre y venimos a hacerle una entrevista. Aquí. Aquí estamos en... ¿De qué calle es esta de aquí ya? Calle 294 y calle 12 de octubre. Calle 294 y 12 de octubre. En la cumbre. En la cumbre, aquí en Manta. Estamos aquí con mi pana de Cristian. Hoy día vimos un reportaje de Coavisa y no hemos venido a visitar. porque es una persona que, a pesar de las cosas que le han sucedido en la vida, no se ha quedado conforme, sino que el hombre ha puesto una lavadora aquí. El hombre ha puesto una lavadora y está lavando carros. Ayudado por... ¿Desde cuándo? Desde hoy día, ¿cómo se trajo? Desde hoy día, ¿cómo se trajo? ¿Hoy día que me comenzó a trabajar? Sí. ¿Aquí tal? ¿Has respondido los clientes con este reportaje que hicieron hoy en Coavisa? Claro. Hoy día estuvo bacán. ¿Eh? Hoy día estuvo bacán. Hicieron un reportaje a las direcciones. Y hoy día... Si hay hasta ahorita con tu carro, son cuatro carros que han llegado. Cuatro carros. ¿Y a cómo cobran la lavada? Ahí sí, pregúntale. Allá. Aquí está mi panda, vea. Oye, ¿y tú... ¿Quién te ayuda más aquí para la barca? Por ahí, mi esposa, mi hija, los vecinos, los muchachos que vienen por aquí cerca. ¿Este local es a tu lado? A tu lado. Allá. Que le daba mala la situación. Había gente que me ayudaba, pero como no hay los carros, pues tuvieron que... Estarse por otro lado, pues... Y los entiendo a veces, porque no hay... ¿Y está ahí? Porque no hay, cada vez que la gente no apoya a veces. Pero que la gente... Tengo que pasar eso para que la gente viniera. No sabe, pues la gente, por mi hermano. Ahora vente que lo está malando y... Yo vi un reportaje que hicieron hoy en Coavisa. Por eso vine. No, porque viene aquí. No, porque viene aquí. Yo no... Yo no sabía de tu equipo. Ah, pero... Pero no sabía por el que tú existías. ¿Cómo tú tú? Porque no visita por acá estos barrios. No, pero yo soy pelucón, pues. Yo soy culo pelucón. No, 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 no. Claro. Claro. Uno llega así, en silencio, viene y hace la barra y hace los carros. ¿Cómo? Uno viene en silencio y lo pone al otro. Yo pensé que tenías mascarilla para que me digas lo que me estás diciendo. ¿Cómo? ¿Qué mascarilla? ¿Qué mascarilla? ¿Qué mascarilla? ¿Qué mascarilla? ¿Qué mascarilla? Dime lo que me estás diciendo. ¿Qué mascarilla? ¿Qué mascarilla? Un hombre... Un hombre admirable, de admirar, que mucha gente pidiendo, teniendo todas sus extremidades completas, pidiendo en la calle dinero, utilizando a los niños, incluso aguantando tremendo sol. ¿Ya? No. Un hombre admirable, un hombre que hay que apoyarlo porque a pesar de las dificultades que le ha presentado la vida, da por trabajar y vea el sacrificio que hace porque debería de tener una ayuda, por lo menos fundamentales, la cuestión es esas extremidades, darle unas manos robóticas o algo. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. ¿Usted vio por aquí? Sí, yo iba por aquí. ¿Usted siempre está en su carrera? Sí, yo iba por aquí. Sí, se venía un par de veces. No, yo tengo casa aquí. Yo iba aquí. Aquí.